Aquí tienes las noticias de Canadá en Español, yo soy Gabe y esto es The Bridge News. 150 personas de grupos rivales de Eritrea se enfrentaron en las calles de Calgary con palos y piedras. No hubo detenidos. Dos personas perdieron la vida y seis resultaron heridas luego de registrarse disparos en una boda realizada este fin de semana en Ottawa. El ministro de Vivienda de Ontario, Steve Clark, renunció en medio de un escándalo de corrupción por terrenos para la construcción de casas en áreas protegidas. En Vancouver, dos aviones de Air Canada entraron en contacto en la pista sin que hubiera lesionados, pero sí un enorme retraso para los pasajeros. Los populares cantaritos para tu tequila o mezcal llegaron a tienda móvil, adquiérelos en cualquiera de sus dos sucursales, Woodbine o Etobicoke o pídelos en línea. Están diseñados con divertidos personajes. También podrás encontrar otros artículos de barro como platos y cazuelas. Miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades de Canadá para celebrar el Día del Trabajo y exigir mejoras en las condiciones laborales. En Toronto, un millón de personas disfrutó del Canadian International Air Show en el que distintos aviones realizaron maniobras y acrobacias en el cielo de la ciudad. Y cerramos con este video de Ismael Alcocer de una familia de venaditos en Halliburton, Ontario. Si tienes un video, compártelo con The Bridge.